¿Qué hay banda? Bueno, pues con un video que les prometí el fin de semana, hace unos días me preguntaban sobre el regulador o la válvula para hacer de alta el tanque porque lo quiero utilizar para la T15 con full auto, este es el tanque que yo estoy utilizando yo lo tengo aproximadamente 9.50 un poquito más porque yo lo uso con remoto entonces, yo ahorita en el video les voy a explicar bien 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 cómo cambiar los trims, cómo hacerlo de alta, cómo hacerlo de baja que es la forma como yo lo he hecho con regulador ninja solamente la válvula ninja es la única con la que he trabajado HK nunca la he manejado, ni bueno, no sé cuántas hay pero la que me ha funcionado a mí es la ninja y es la más fácil entonces, ahorita les pongo ya las instrucciones siempre, 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 antes de abrir el tanque quiten todo el gas, todo el aire para evitar algún accidente bueno, pues, entonces, vámonos con el video ok, bueno, aquí tengo el tanque la llave que requiero solamente para quitar estos tornillos que son básicamente los seguros y lo que hay que hacer es simplemente quitar antes de quitar, perdón hay que asegurarnos que no tenga nada de aire aquí dice que la presión está en cero yo estoy picando y no trae nada entonces, al picarle y le podemos hundir fácil es porque no trae nada de presión entonces, podemos continuar para evitar algún accidente este tiene nada más dos seguros este... esta válvula, perdón entonces, ya que tenemos los seguros quitamos la parte de arriba ahí está la válvula es más, digamos, fácil de desarmar quitamos esta pieza y estos dos, que aquí es el pin quitamos este resorte es el que va aquí al quitar nosotros el pin que es este quitamos que de este resorte que es teniendo el que nos da mucha presión o la presión y esto que se alcanza a ver aquí son los shrimps mmmm ¿cómo podemos quitarlos? bueno yo con una igual una llave ale en pequeña ahí los voy levantando aquí traigo dos y este es el último delgadito los shrimps ya me lo habían preguntado en un video anterior yo les había comentado que tenía rojo y plata el rojo es un poquito más grueso entonces este me da más presión y el plata es más delgadito es más finito entonces este me da un poco menos de presión que el rojo no se alcanza a percibir es muy poca pero con esta poca es mucha la diferencia aquí si yo dejo el tanque así prácticamente lo estoy dejando de baja baja super baja entonces lo que hay que hacer es teniendo los shrimps si no los tuvieran pues hay que ver a lo mejor una rondana o algo pero si hay que checar la presión de salida de su tanque la presión imagino pues cuando hacen las hidrosuables o comprarse un gauge el gauge es como el que va en el remoto que va en esta parte pero en vez de la manguera que me hace el remoto trae un gauge y ese me indica la presión de salida entonces estos shrimps son los que me van a hacer el tanque de alta o de baja hablando de ninja solamente ninja los HK son muy diferentes traen unos tipo como conitos o corchetas que van digamos enfrentados y luego el que sigue va así entonces ese es muy diferente yo ese no le sé mover mucho pero igual al quitarle algunos lo puedo hacer de baja para meterle más lo veo muy complicado pero los más fáciles son los ninja que son con los que yo trabajo entonces mis tanques para la MF o para la DAM los tengo yo de baja sin ningún shrimp y la válvula metida entonces ¿qué hay que hacer? pues depositarlos ahí están los tres metemos resorte metemos el sistema aquí este trae este resortito que es el que va exactamente ahí luego el pin o el ponchador bueno una vez deteniéndolo empezamos a enroscar y viendo que el pin queda el mero centro porque si no no nos va a servir de nada así queda atorado ok ahí ya salió hay otras válvulas que tienen un balín es prácticamente lo mismo todo el sistema es igual solamente aquí pues trae un balín con un resorte entonces la forma de quitarlos al revés hacia abajo para que no se nos vaya a caer el balín es este esa es la forma en como yo lo quito igual este le van acomodando si lo quieren de alta de baja es lo mismo simplemente es el sistema esta válvula es más vieja por eso trae este sistema de pin el balín pues no sé cuál sea la diferencia yo lo uso con el de baja que tengo de balín y pues es todo al final volvemos a poner tornillos los seguros que quede bien apretado para evitar algún problema y listo mi válvula ya quedó así es como lo tengo para la T15 con el full auto este me lo levanta a pesar de que también lo uso con remoto generalmente lo que se recomienda o lo que yo recomiendo es de 900 a 950 de salida yo lo uso a 950 por el remoto el remoto hace que perdamos un poquito la presión al llegar a la marcadora entonces yo teniéndolo de esta manera esta configuración el full auto no me falla para nada y pues es lo que les puedo decir como hacerlo como regular la válvula lo queremos de baja o de alta aquí está solamente con regulador ninja con válvula ninja perdón entonces pues esto es lo que les había prometido el fin de semana ahí les etiqueto a las personas que me han preguntado y pues bueno pues nada ahí quedamos bueno pues el video ya quedó ya les expliqué como hacerlo de alta como hacerlo de baja como tengo yo configurado mi válvula para hacerlo con la T15 y full auto entonces pues nada anda aquí acuérdense de suscribirse activar campanita aquí abajito todo y pues espere más videos tutoriales igual este video salió porque alguien me lo estaba pidiendo igual si tiene alguna duda algún problema algo que necesite una ayuda con mucho gusto puedo crearles un video para explicarles todo eso recuerden si ustedes tienen la duda alguien más la tiene y como yo digo si algo se me ocurrió alguien ya lo inventó entonces podemos investigar podemos ver qué hacer con marcadoras con los tanques con los magazine pues con todo con todo cualquier falla háganmela saber si yo no las sé las investigo y alguien más que nos ayude pero bueno entonces estamos suscríbanse y vámonos nos vemos en el siguiente video con los tanques